qué bien entonces amados hermanos vamos a meditar la palabra de dios vamos a la meditación de la palabra de dios y ya que él me solicitaron este mensaje este tema que vamos a tratar hoy día acerca de los ángeles quizás muchos enredan pero vamos a tratar lo vamos a tratar lo que se pueda hacer lo que se puede entonces hacer lo vamos a tratar me solicitaron acerca de los ángeles la pregunta sería donde empieza el problema o la pregunta que yo diga no problema dice segundo de pedro 2 4 segunda de pedro 2 4 allí ahí nace o surge esa pregunta segundo de pedro 2 4 dice de esta manera abra las sagradas escrituras y verás como le vamos a solucionarle porque porque entonces segundo de pedro 2 4 ahí dice 10 dice de esta manera la letra dice dice porque si dios no perdonó a los ángeles que habían pecado sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad los entregó para que para ser reservados al juicio mire entonces la palabra de dios ahí empieza este por eso me hicieron esta pregunta aquí habla de unos ángeles dice que porque si dios no perdonó a los ángeles que habían pecado y además para terminar esto primera corintios primera carta al apóstol pablo a los corintios capítulo 6 verso 3 ahí empieza estas dudas surgen estas dudas por supuesto 6 3 primera carta del apóstol pablo a los corintios dice y ahora dice no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles y la y la pregunta surge esto ahora los ángeles que fueron buenos ángeles pecaron hubo una gran batalla en el cielo se levantó en contra dios hubo una gran batalla fueron tirados hacia la tierra pero posteriormente nosotros vamos a juzgar a esos ángeles caídos según dicen según dicen así lo interpretan y mira nada más como vamos aquí dice 6 3 la pregunta dice apóstol pablo no sabéis no sabéis los que no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto malas cosas de este siglo entonces dice el mundo entero que vamos a juzgar los ángeles caídos o sea que ahora ya son demonios ya son diablos y así así pues ya son demonios ya caídos eran ángeles pero se convirtieron a diablos a a a a ahora sí a demonios una temporada puede ser demonio y luego cuando vamos a juzgar pero lo encontramos inocentemente puede alcanzar perdón así se entendería por eso la gran duda que nace entonces para aquellos que me hayan preguntado pero yo les digo hay que investigar la biblia cuántos tipos de ángeles habla la biblia eso hay que investigar primero mi hermano cuántos tipos de ángeles habla la biblia porque si sólo decimos los ángeles caídos no hicieron lo bueno y por eso fueron lanzados ahora sí al infierno a la cadena de oscuridad pero posteriormente vamos a juzgar qué tal ahorita son demonios este son diablos así podríamos decir ahorita ahorita son diablos son demonios son ahora sí no sé que cómo se le trate pero bueno pero posteriormente tenemos que juzgar pero saliendo inocentemente pueden ganar volver a ganar la vida eterna qué rara esa no rara esa porque está raro por qué por qué entonces sucede en la mente eso pero hay que investigarlo entonces si se habla de ángeles si se habla de ángeles primero tenemos que investigar cuántos tipos de ángeles habla la biblia eso está cuántos tipos de ángeles habla la biblia primero le quiero darte de saber hebreos 1 7 la carta del apóstol pablo a los hebreos hebreos la carta del apóstol pablo 1 7 vamos a leer a ver qué dice 1 7 ahí va apareciendo el primer tipo de ángel vamos a hablar de tipos cuántos tipos de ángeles habla la biblia 1 7 ciertamente de los ángeles dice o sea habla respecto a los ángeles el que hace a sus ángeles espíritus mire nada más aquí está pasmada de que dios tiene tiene ángeles pero aquí habla de ángeles espíritus si en la segunda parte ya habla de sus ministros pero estamos investigando ángeles un ángel entonces es espíritu por supuesto los secundos salmos 14 versos 7 salmos de david ahí está secundada hay más de dos citas por supuesto pero el tiempo parece que no permite 14 versos 7 de salmos de david 14 7 dice de esta manera a ver a ver allí a ver 14 7 lo tengo anotado aquí a ver si no lo es parece que no lo es bueno vamos a ver entonces la palabra de dios vamos a ver la palabra de dios por supuesto la palabra de dios creo que nos aclara claro dice salmos lo tengo a ver donde está lo tengo mal anotado así 34 7 no era 14 34 7 yo le puse 14 pero es 34 7 que dice salmos 34 7 el ángel de jehová acampa alrededor de los que de los que le temen y los defiende entonces si dios es un espíritu también su ángel sin duda es un espíritu se le llama ángeles celestiales por supuesto ángeles celestiales por eso ya dijimos si detenemos a dios 34 7 estoy viendo de salmos 34 7 ahí en salmos de david el ángel dijo va acampa enrededor de los que le temen y los defiende pero entonces si nos damos cuenta estamos rodeados de ángeles pero la pregunta sería si fuera que si que dijera yo como que tenga cuerpo debería aparecer lo debemos de ver pero como no lo hay la biblia dice que un ángel es un espíritu así entonces por eso tiene razón acampa alrededor claro claro no sé si usted se da cuenta hay en hechos 12 7 cuando estaba preso pedro fue librado por un ángel claro si hablamos entonces de un ángel es espíritu pero si se habla de ángel pero apareció con lot apareció con abram claro ahora ahí te va esto si se habla de ángeles hay muchas formas como presenta hay muchas formas como presentar además si se habla de ángeles vayamos viendo apocalipsis 1 20 va a aparecer otros ángeles ahí va a aparecer otros ángeles ya otro tipo tipo de ángeles 1 20 date cuenta que dice 1 20 de apocalipsis revelación o sea apocalipsis revelación de cuanteólogo 1 20 apocalipsis 1 20 entonces ahí dice 19 1 19 de apocalipsis escribes las cosas que has visto le dijeron juan y las que son y las que han de ser después de estas cosas de ahí continúa el 20 el verso 20 el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros mira aquí está las siete estrellas que has visto son los siete ángeles de las siete iglesias ahí a qué iglesia a Éfeso a Esmirna Teatira Filadelfia entre otros porque son siete te das cuenta que en 1 20 1 19 y 20 de apocalipsis de juanteólogo no se refiere a los ángeles celestiales aquí está hablando de ángeles terrenales y ahora quieres los ministros los pastores los apóstoles los que trabajen trabajan en la obra de Dios el que está enfrente de una iglesia el que mantiene su santidad por supuesto el que tiene un corazón ahora sí entregado a Dios que no que no tiene un corazón ábaro que no va a una intención sino que va realmente a las cosas de Dios se santifica eso también es un la Biblia dice aquí estamos viendo Apocalipsis 1 19 20 lo que le mostraron juanteólogo le mandan le envían a los a las el misterio de las siete estrellas dice que has visto en mi diestra siete estrellas cada estrella es un ángel cada estrella es un ministro cada estrella es entonces el que predica el que habla las cosas de Dios no sé qué cargo tenga pero solamente lo que yo sé es aquel que se entrega totalmente al 100% a su alcance pues pero está tratando al 100% entregando hacia Dios entregándose hacia Dios eso está Dios también le dice un ángel no solamente aquel que tenga un cargo aquel aquel que se entrega a Jesucristo otro ejemplo les voy a dar mi hermano por eso cuando hablamos bueno el que apareció entonces con Abraham el que apareció con este con Lot el que apareció entonces entre otros así hay muchas formas hay muchas formas por eso hay que abrir un poco la mente hay muchas formas como se presenta un ángel que tal como relacionado entonces con Dios lo que se hace la obra de Dios entonces por eso suena uno suena por ahí que somos ángeles si tienen razón tienen razón tienen razón cuando hay una entrega total ese ser humano aquí está pasmada en la biblia vamos vamos viendo de más primera carta a los corintios apóstol pablo del apóstol pablo 11 10 11 10 y vamos a ver que dice la carta del apóstol pablo vayamos viendo habla del velo de la mujer habla del velo de la mujer si se habla del velo de la mujer entonces capítulo 11 primera carta del apóstol pablo a los corintios capítulo 11 verso 10 dice por lo cual dice acerca del velo el atavío el velo de una mujer cuando ahora debe de poner un velo aquí lo está diciendo desde el capítulo 13 en adelante 11 13 en adelante el verso 10 dice por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza literal la cabecita que tiene una mujer debe de poner un velo para que la pregunta es esto para que la respuesta que lo da por causa de los ángeles analízalo analicemos bien al profundo esto analicemos al profundo esto habla de ángeles cuando llega en la iglesia debe de colocar un velo sobre su cabeza la mujer ¿por qué? por causa de los ángeles mira señal dice aquí señal es una señal dicen es una señal de potestad entonces entonces el velo de una mujer por causa de los ángeles pero no se refiere a los ángeles celestiales analice bien a profundo esto habla de un de un ángel que es su marido que es el pastor de la iglesia donde quiera que esté una mujer debe de tener una señal entonces en su cabeza un velo para orar a dios cuando está en el templo cuando entonces cuando hace una oración o cuando medita la palabra de dios o cuando escucha la palabra de dios eso habla todo el primer corintio en la carta al apóstol pablo desde el 11 3 en adelante ahí lo dice claro entonces aquí habla del ángel del verso 10 por causa de los ángeles que representa a su marido que representa a pastor de la iglesia y los ancianos por supuesto eso está para eso sirve el velo el velo también no solo al pastor no solo el hacia el marido también hacia dios por supuesto hacia dios el respeto hacia dios muy bien pero entonces aquí estamos viendo cuántos tipos de ángeles aparte de los ángeles que son espíritus aparte de los ángeles entonces es que son espíritus donde quiera que estemos estamos acampados de ángeles pero te voy a dar otro te voy a dar otro mi hermano tenemos mucho de qué hablar pero el tiempo no me permite el tiempo no me permite parece mira nada más hasta dónde llegamos ahora de estudiar la palabra de dios te voy a dar un ejemplo hebreos 12 18 hebreos la carta al apóstol pablo a los hebreos te voy a decir esto también hebreos 12 18 ahí dice ahí está pasmada hebreos 12 18 12 18 ahí dice la carta al apóstol pablo dice de esta manera 12 18 dice porque no os habéis llegado al monte que se puede tocar claro claro porque en aquel tiempo cuando en época en el tiempo de moisés llegaron a un monte que se llama sin ahí donde moisés recibió los 10 mandamientos pero este dice el 18 porque no habéis llegado al monte que se puede tocar y al fuego encendido mucho menos y al turbión y a la oscuridad y a la tempestad claro ellos moisés y sus seguidores y los feligreses que estaba en aquel tiempo entonces llegaron al monte sin ahí literalmente se encuentra registrado en éxodo 18 capítulo 20 verso 18 21 ahí está pasmada ya anótalo porque el tiempo no me está permitiendo moisés llegaron al monte que temblaba que ardía de con fuego que nadie se podría acercar y la voz de dios ahí apareció ahí vieron o escucharon la voz de dios allá en éxodo libro de moisés capítulo 20 verso 18 el 21 pero ahora nosotros actualmente hoy día hoy estamos hablando ya no estamos hablando en el tiempo de moisés dice verso 18 porque no os habéis llegado al monte que se puede tocar claro que ahorita no hay monte que se pueda tocar ni al fuego encendido ni al turbión ni a la oscuridad ni a la tempestad 19 y al sonido de trompeta y a voz de las palabras la cual lo que se oyeron rogaron que no se les hablase más sí porque no se va no pudieron soportar entonces la voz que en aquel tiempo cuando apareció dios en ese monte no soportaron la voz a eso la voz de dios por eso eso está diciendo bien el verso 20 porque no había no podían tolerar lo que se mandaba si viste a tocar ese monte será apedreada apedreada o pasada con dardo nadie podía tocar ese monte ahora aquí dice el 21 y tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo estoy asombrado y temblando mira nada más como sucedió hacia Moisés eso fue en el tiempo de Moisés ya le dijimos donde está anotado donde está este pasmado éxodo el libro de Moisés capítulo 20 verso 18 el 21 anótalo y puedes leer posteriormente pero aquí el verso 22 más dice a os habéis llegado al monte de Sion y aquí estamos literalmente presente pues aquí no te habla de un futuro aquí te habla de un presente hoy día te está diciendo no se está diciendo el verso 22 más os habéis llegado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial y a la congregación de muchos millares de ángeles y a la congregación del verso 23 y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos y el Dios el juez de todos los espíritus y de los justos hechos perfectos ahí dice más acerca de Jesucristo posteriormente entonces hoy dice nosotros aquel también ser humano que se entrega al 100% a las cosas de Dios entonces habéis llegado al monte de Sion no porque vamos a llegar hemos llegado aquí término presente no futuro mucho menos pasado el verso 19 20 21 habla en un término pasado porque entonces porque Moisés llegó en ese monte sin ahí pero el verso 22 estamos hablando en término presente hoy día no te manda para futuro te está diciendo hoy día más habéis llegado al monte de Sion la ciudad de Dios vivo Jerusalén la celestial y a la congregación y a la compañía de muchos millares de ángeles y entonces te das cuenta mi hermano nos damos cuenta y de que millares de ángeles está hablando aquí de que millares de ángeles está hablando aquí entonces si nos damos cuenta si nos damos cuenta aquí apareció ya apareció un tipo de ángel que es en espíritu pero hay otro tipo de ángeles que representan los predicadores apóstoles ministros ancianos predicadores entregados totalmente al 100% a Dios entregándonos al 100% hacia Dios entonces Dios nos trata de esa manera pero aquel este mediocre aquel intención que hace alguna cosa aquel que no está entregado hacia la santidad hacia Dios o no sé va por alguna cosa no le es contado tengamos mucho en cuenta no le es contado aunque diga si lo soy pero si su corazón si su mente no está entregado al 100% va por una intención nada más eso que se arregle cuenta con Dios por eso ahora sí ya lo vimos entonces iniciando segunda de Pedro 2 4 y primera de Corintios 6 3 que segunda de Pedro 2 4 que fueron arrojados al infierno infierno que representa sepulcro y primera carta al apóstol Pablo 6 3 que nosotros tenemos que juzgar a los ángeles no se confunda mi hermano no los ángeles que que cayeron desde el cielo como dicen por ahí que los ángeles que cayeron desde el cielo que se hicieron satanás que se hicieron diablos se hicieron demonios que posteriormente puede ganar la vida eterna no es eso mi hermano no es eso si no se refiere a los ángeles caídos pero un ejemplo allá en tiempo de Nui hay unos que de verdad también allá en los tiempos de Nui sólo 8 personas salvaron pero hay unos que se entregaron porque como se construyó pues la ángeles sino que alguien se entregó pero fracasó en tiempo de Lot ni se diga ni se diga aquí entonces surgen muchas preguntas como estamos diciendo aquí surgen muchas preguntas ya dijimos como en el caso de Abraham y como en el caso de Lot de Lot también si te das cuenta en su tiempo en su tiempo de Lot allí estamos sabemos de antemano entonces en el tiempo de Lot no solamente Lot su mujer y sus dos hijas porque ahí estaban demás sus yernos sus futuros yernos por supuesto y sí en aquel tiempo usted se da cuenta de que no deben de dar sus hijas cuando el marido el marido futuro no está entonces entregado a Dios esto se entiende de que que los los maridos futuros maridos de las hijas de Lot se entiende que sí estaban entregados a Dios por esa razón pero resulta que tenemos mucho más de qué hablar entonces tenemos mucho más de qué hablar al respecto esto estamos hablando de estamos hablando entonces de ángeles pero si se trata del diablo como muchos dicen por ahí que si se trata del diablo dicen que era buen ángel que cayó del cielo se hizo satanás se hizo diablo se hizo demonio bueno que era bueno pero Juan 844 vaya viendo vayamos viendo entonces Juan 844 allí estamos viendo Juan 844 dice que vuestro padre es el diablo ahí está pasmando entonces ahí está diciendo que vuestro padre es el diablo y ahí va bajito dice él o sea se refiere al diablo él ha sido homicida desde el principio entonces de por si era asesino era homicido homicido representa quiero decir este asesino sigue diciendo ahí que no permaneció en la verdad y ahí más abajito dice lo más claro no hay verdad en él pero como dicen muchos había tenía verdad era bueno pero se hizo malo pues aquí le está diciendo 244 le tengo más cita le tengo más cita entonces aquí está diciendo entonces de que no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira entonces era el papá era el padre de la mentira se entiende que no hay verdad en él así que no cuadraría si nosotros decimos de que había verdad era bueno y se hizo malo no aquí está clara Juan 8 44 posteriormente usted puede seguir leyendo puede usted seguir viendo anótalo porque el tiempo ya se me agota anótalo la cita anótalo la carta del apóstol Pablo los romanos capítulo 8 verso 39 y verso 40 ahí dice que todo lo creado mira aquí habla todo lo creado que está allá en el cielo que esté aquí en la tierra que sean protestados que sean principados se refiere al diablo entonces pero aquí dice todo lo creado es creado pero no creado bueno sino creado malo y Job 26 13 también lo puedes anotarlo y verlo darías cuenta entonces él o sea Dios creó la serpiente tortuosa la serpiente tortuosa que muchos y así dice la biblia que le llaman leviatán que representa al diablo pero fue creado entonces Génesis 26 13 a ver si te ayuda si nos ayuda entonces de que Job 26 13 todo creó también la serpiente tortuosa que es leviatán que representa al diablo es creado pero de todos modos ya así serpiente y tortuosa fue creado y si seguimos entonces Génesis libro de Moisés comúnmente Amorogénesis capítulo 2 cuando habla entonces de dos tipos de árboles si usted analiza al profundo uno es el árbol de la vida y el otro el árbol de la vida representa a Dios por supuesto analízalo detenidamente y el otro tipo de árbol árbol de la ciencia del bien y del mal y entonces te darías cuenta de que ese árbol representa al diablo el árbol de la vida ya te dije representa a Dios y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa al diablo pero ahí está la aclaración ya por últimas las últimas aclaraciones de que el árbol el árbol de la ciencia del bien y del mal fue creado árbol así mal no porque fue creado bueno posteriormente y se hizo malo no entonces yo creo que con esto vaya analizando y así te darías cuenta que si fue creado malo desde el principio le tengo una cita pero el tiempo no me permite ojalá que me ha servido en algo que Dios le siga bendiciendo ojalá que me ha servido lojalá que me ha servido los me he he me he me he me he me he le sigues